Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nudos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 y el pequeño Solín Lisioneros dentro de la jaula metálica Son sometidos a un horrible tormento Por órdenes del señor Gori Dueño del campamento de esclavos Son sumergidos en el agua de un pozo Hasta hacer que el pequeño Solín Quede desfallecido y medio ahogado Calimán resiste el tormento Sin dar muestras de fatiga Pero no puede admitir que Solín Sufra por más tiempo ¡Basta! No puede seguir martirizando a un niño De acuerdo, sí Me rindo Acepto la esclavitud Perfecto Ahora todo está mejor Bajen la jaula cerca de mí Los mozos obedecen la orden Y manipulan la soga de la cual pende la jaula Lentamente la hacen descender a tierra Y los guardias se ponen alertas amenazando con largas y filosas lanzas Vigílenlo bien Al menor movimiento sospechoso Usen las lanzas La jaula queda depositada en tierra firme Calimán permanece de pie en actitud desafiante Sus recias y musculosas manos se crispan poderosas en los barrotes de acero Su mirada desafiante está fija en Goric Un solo movimiento sospechoso Y mis hombres te convertirán en cadáver ¡Abra la jaula! Vigílenlo Vigílenlo bien Retrocede esclavo Retrocede o te clavo la lanza Bajo la amenaza Y pensando solo en salvar a Solín Calimán retrocede al fondo de la jaula Mientras los mozos sacan al muchacho desmayado Colóquenlo lejos de la jaula y vigílenlo bien No le hagas más daño He aceptado mi derrota para salvarla Pero no se atrevan a tocarlo porque entonces lucharé a muerte ¡Descuida, Calimán! Que si obedeces las órdenes que te he dado El muchacho estará a salvo ¡Llévenselo lejos! Cuidado Cuidado con un movimiento sospechoso No haré nada Al menos por ahora No podrás hacer nada ni ahora ni nunca Escucha bien, cobarde Me he rendido para salvar a mi pequeño amigo de voler a un gato Acepto la esclavitud, pero... Esperaré la oportunidad para hacerte pagar todo esto Ya verás que no tienes ninguna oportunidad ¡Vaigan la cadena y los grilletes! ¡Todo, todo! ¡De prisa, idiotas! ¡Las cadenas! Calimán permanece inmóvil Con los brazos en alto Mirando al pequeño Solín desmayado Y vigilado por los guardias No, no debo hacer nada que ponga en peligro la vida de Solín Serenidad Serenidad y paciencia, Calimán Mucha paciencia que ya llegará la hora de tu venganza Los mozos manipulan los pesados marros de acero Colocando grilletes y cadenas en los tobillos de Calimán El hombre increíble permanece inmóvil con gesto altivo Su única preocupación es no arriesgar la vida del pequeño Solín Quien está amenazado por las lanzas de los guardias Cierren bien los grilletes Calimán tiene mucha fuerza y puede zafarlos ¡Traben bien los remaches! Los grilletes aprisionan los tobillos de Calimán Y están unidos por una gruesa cadena Que apenas le permitirá dar pasos cortos Ahora, colóquenle el collar de acero con las cadenas Pírate al suelo, esclavo Piensa bien lo que haces, verdugo Que si cooperas para esclavizar al hombre Morirás en forma violenta ¡Obedece! Calimán es obligado a tirarse al suelo boca abajo Luego los mozos le colocan un grueso collar de acero alrededor del cuello Y utilizando los marros clavan los remaches El marro remachando los clavos golpea cerca de la cabeza de Calimán Cada impacto hace estremecer el atlético cuerpo del hombre increíble Que se ve sometido a la esclavitud Cónico observa la operación con expresión burlona He sometido a otros esclavos rebeldes como tú, Calimán Llegaron aquí desafiantes y orgullosos Pensando en la fuga Y pronto se dieron cuenta que soy el amo ¡El amo! Gorita Sería mejor para ti matarme ahora mismo ¿Matarte? Por supuesto que no Pagué mucho dinero por ti Te necesito vivo para mis campos de trabajo en las selvas Sí, eres fuerte, inteligente y poderoso Me servirás muy bien en la selva Tendrás mucho trabajo en la selva, Calimán Sería mejor para ti matarme ahora que me tienes dominado, Gorich Piensa que aprovecharé el menor descuido para escapar Nadie puede escapar de las selvas El que lo hace solo lo logra cuando muere Ya verás Ya verás Te repito que sería mejor para ti matarme ahora, Gorich Juro que acabaré contigo Destruiré tu imperio de terror y esclavitud Pagarás a un precio muy alto El someter a seres humanos a la esclavitud ¡No me asustas, perro! Te venceré, Gorich Te venceré Acabaré con tu humano negocio de esclavitud Destruiré tu imperio y terminarás aplastado por el peso de la justicia ¡Colóquenle los grilletes en las manos! ¡Vamos! ¡Obedezcan, idiotas! ¡Las cadenas y grilletes! ¡Pronto! Los mozos obedecen las órdenes presurosamente Calimán permanece tirado en la tierra boca abajo Ya tiene colocado el collar de acero y gruesas cadenas cuelgan del collar hacia su espalda Luego los mozos le tuercen los brazos hacia atrás Colocándole grilletes en cada muñeca ¡Remachen los clavos! ¡Deprisa! Los mozos obedecen Utilizando nuevamente el marro de acero Y remachan los clavos que afirman las cadenas en los grilletes Calimán permanece inmóvil con gesto sereno Aceptando aquella derrota inevitable Su única preocupación es su amigo ¿Qué harás con el muchacho? Gorich responde Hará trabajos de esclavo Por supuesto Mientras cumpla sus deberes Estará salvo pero si desobedece Los capatazes le darán una buena lección con el látigo Los mozos terminan con su macabra misión Calimán está inmovilizado por grilletes y gruesas cadenas ¡De pie, esclavo! ¡Vamos! Calimán es obligado a levantarse Está encadenado como fiera Los grilletes de sus tobillos unidos por fuertes cadenas Apenas le permiten dar pasos cortos El collar de acero del que cuelgan dos cadenas lo ahoga Las cadenas están unidas a su vez con los grilletes que le aprisionan las muñecas De tal manera que un movimiento brusco lo estrangulará Estás cómodo, esclavo Miserable aquel que esclaviza al ser humano No habrá misericordia ni perdón para él ¡Oh, bonitas palabras! Un gesto de furia contenida ensombrece el rostro de Calimán Está encadenado como fiera rabiosa Sus recias y musculosas manos se crispan poderosas Y los grilletes de sus muñecas le laceran la piel Un movimiento brusco y tú mismo te ahorcarás No puedes hacer movimientos rápidos así que Será mejor que te quedes tranquilo ¿Qué esperas lograr de mí? Esta noche iniciarás el viaje junto con otros esclavos rumbo a los campos de trabajo en las selvas Será un viaje pesado, monótono Caminar y caminar por la manigua soportando el peso de las cadenas y sin poder hacer grandes movimientos Toda la noche caminarás con los otros esclavos y al amanecer llegarán a su nuevo hogar Espero que te guste el campamento No, no es muy cómodo, pero si trabajas bien y no protestas Te ganarás un pedazo de pan y un poco de agua Y mi pequeño amigo Solín vendrá conmigo No sé En las selvas hace falta gente, esclavo El muchacho irá en la cuerda Pero aleja de tu mente cualquier idea de salvación Óyelo bien, perro esclavo Quien llega aquí jamás sale vivo Tu única esperanza de fuga Es la muerte Calimán aspira profundamente Inmovilizado por las cadenas y grilletes Voltea a mirar al pequeño Solín Escucha bien, Boris Mi pequeño amigo y yo escaparemos Y juro que derrumbaré tu imperio de terror inhumano ¡Lo juro! ¡Llévenselos! ¡Llévenselos! El murmullo de la selva ha cambiado Cesan los grasnidos de las aves Y el lejano rugir de leopardo y de lince Con las sombras de la noche surge el ruido monótono de la selva nocturna Que es como un canto primitivo El calor ha menguado pero aún así la piel está sudorosa Y los mosquitos atormentan incesantes El campamento Cercado por una alambrada de púas Se ilumina en determinadas zonas por hogueras encendidas por los mozos Los guardias armados vigilan en todos los puntos Y en la rústica casa que sirve de refugio al señor Gorick Una mujer permanece inmóvil Tirada en el suelo de tierra caliente y seca Con expresión de agotamiento Con la mirada fija en una olla de agua Que se encuentra a pocos centímetros de ella En medio del ambiente caluroso Agua Agua Limpo La hermosa oriental Continúa bajo el tormento de la sed Aprisionada por las cadenas y grilletes que la inmovilizan Ha sufrido suficiente castigo Por la traición que hizo víctima a Calimán Medita sobre su error Al haberse hecho cómplice de Boris Husbam Azar Para vencer a Calimán y luego ser traicionada por el astuto árabe Y vendida como esclava al señor Gorick Los mosquitos la atormentan Picándole en los brazos y en las piernas desnudas Sus ropas desgarradas Dejan entrever la hermosa línea de su cuerpo Y su captor Sonríe burlón Espero que hayas reflexionado Respecto a tu situación Hermosa Limpo Te convences de que no tienes salvación De continuar con tu terquedad Vamos Sé inteligente y acepta tu destino Eres altiva como una princesa Y peligrosa como una pantera Pero Terminaré por domesticarte ¿Quieres agua? Sí Sí Dame Dime Por favor Amogorik Dilo Por favor Dame Dame agua Amogorik Dilo Dilo Amogorik 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 Dame agua Por favor Por favor Bien, bien Aprendes la lección como debe de ser Te daré ahora un poco de agua Estira la mano y hunde la escudilla en la olla El cristalino ruido del agua Hace reaccionar ansiosamente a Limpo Quien levanta la cara en gesto de angustia Dame 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 Bebe Bebe todo lo que quieras Despacio Despacio que te puedes ahogar Después de tantas horas sin tomar agua La garganta se hincha por el calor Se reseca y puedes causarte daño Despacio Despacito Dame La hermosa oriental Se desploma nuevamente en el suelo reseco Su cuerpo se estremece en movimientos espasmódicos A causa de la fatiga y el hambre Górica acaricia la sedosa y negra cabellera de la mujer Como si acariciara a una pantera domesticada Lo ves Si fue muy fácil Solo bastó que me dijeses Amo Góric Ahora podemos llevarnos bien Yo soy bondadoso y amable con quien me obedece Y es posible que esta noche Tenga suculentos alimentos Y un lecho mullido donde dormir ¿Qué te propones? Que vanos bien Como buenos amigos Tú no sabes pero Me siento solo en este infierno de selva Necesito Una compañera Una mujercita Bonita como tú Como tú La mano sudorosa de Górica Górica acaricia lentamente los brazos desnudos de Limpo Ella siente repulsión hacia aquel hombre pero no tiene fuerzas ya para luchar Nos llevaremos bien siempre Y cuando seas tú Muy obediente Debes saber que me gustas mucho Mucho Górica aprisiona la cara de la oriental Para mirarla intensamente a los ojos Eres muy bonita Limpo Digna de ser mi compañera ¿Qué dice? La hermosa oriental contiene su intento de lanzar una maldición Y apartarse de aquel hombre repulsivo Pero reflexiona Sabe que está prisionera y sin oportunidad de salvarse Y decide recurrir a su astucia Su astucia femenina que es tal vez su mejor arma Sí Después de todo He sido una tonta a luchar inútilmente cuando Cuando lo mejor es Ser compañera ¡Oh, magnífico! Oh, pero ¿Cómo sé que me dices la verdad? ¿Cómo sé si no cambiaré a tu opinión Echándome con los esclavos Condenada a trabajar sin descanso? ¡Oh, tienes que confiar en mí! No hay otra oportunidad Pero Pero no te arrepentirás Seré bueno Bondadoso Con quien me quiere Me gustas, Limpo Eres muy bella Muy bella Líbrame de las cadenas Quítame estos grichetes que me lastiman Lo haré Sí, pierde cuidado cuando Cuando me demuestres plenamente tu lealtad Te libertaré Y tendrás todo lo que quieras ¡Todo! La brasa y ella contiene su intento de atacar Sabe que puede dominar aquel hombre con su astucia y su belleza Tengo grandes planes para el futuro, Limpo Tú no sabes, pero He avasado una gran fortuna en estas selvas Tengo cientos de esclavos trabajando para mí Y muy pronto Hoy pronto pienso abandonar estas malditas selvas Con las bolsas llenas de dinero Y si lo quieres Tú Tú serás mi compañera Terminarás por convencerme Eso espérase Pronto llegará el momento de que abandone esta maldita selva Soy rico, Limpo Inmensamente rico Y tú ¿Qué significan esos gritos allá afuera? Son los esclavos Los malditos esclavos Preparándose para iniciar Su marcha rumbo a las selvas Los gritos y halles de los esclavos opacan el murmullo de la selva nocturna El señor Goric desde la ventana contempla con gesto burlón a los guardias y mozos Formando en hileras a los esclavos Que esa noche inician la marcha hacia las selvas Malditos sean Perros arrosos que gritan como endemoniados Pronto esto quedará tranquilo cuando se larguen Goric, dime Cuando te dirijas a mí, dime Amo, amo Goric, ¿entiendes? Amo Goric Dime, ¿dónde está Calimán? Calimán Allá afuera entre los esclavos Lo has vencido Por supuesto Lo tengo encadelado y formado entre los demás Junto con el muchacho Iniciarán la marcha hacia los lejanos campos de trabajo Donde nunca regresarán ¿Cómo pudiste dominarlo? Calimán es invencible Siempre consigo lo que deseo Calimán será el mejor de mis esclavos Llea de órdenes a los capataces Para que lo vigilen Y lo traten como bestia hasta someterlo totalmente Señor Goric Los esclavos están listos ¿Y qué esperan? Lárguense de una vez Y recuerda vigilar a Calimán sin descanso Usen el átigo y todos los tormentos conocidos Háganlo someterse a nuestra voluntad Así tengas que descuartizarlo Con tu vida me respondes de eso Sí, señor Goric Lo haremos ¿Te das cuenta? Soy poderoso Mi palabra es ley Y todo lo que deseo lo consigo ¿Entiendes? Hermosa, limpo Todo La caravana de esclavos inicia la marcha Fustigados por los guardias y capataces Que utilizan los látigos ¿A dónde los llevan? Al infierno de la selva, Solín A los campos de trabajo De donde ningún esclavo regresa vivo ¡En marcha, Solín! ¡Qué suerte les espera como esclavos en la selva! ¿Podrán escapar a la esclavitud? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa No 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 Gracias por ver el video